Uno se maravilla con las bellezas de Puerto Rico. Uno se maravilla de que Puerto Rico es alegre, de que nos gusta fiestar. Pero al venir María, entonces nosotros pudimos ver lo jodidos que estábamos. El verdadero desastre vino después. Más de 5.000 personas fallecieron por la inacción precisamente del gobierno. Nuevos inversores vienen a Puerto Rico. Las personas que quieren proteger su dinero. Los servicios de gobierno deben ser privatizados y colocados en tus manos. Porque tú puedes hacer dinero. ¿Cómo va eso ahora? Ten mucho cuidado con cómo usted me está hablando, amigo. Usted es un hombre blanco y está en mi terreno. temoral? 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 Allá vienes temoral? Temoral, temoral? Temoral, temoral? ¿Qué es lo de mi Borincón? Sí. Fuerte María dijimos, ¿sabes que no? ¿Cómo soy yo para decirle a un joven no cojas un adoquín cuando quizás se le murió su abuela por falta de esta gente? ¡Esto no se va a acabar! Este era el huracán que teníamos estacionado en el centro del pecho. Es ahora o nunca. Yo quiero vivir esta isla como se supone que la podamos vivir. Nuestra.